Me he caído de la bicicleta en un par de ocasiones, pero no pasa de algunas raspaduras. Al Milo, no, no, es más guerrero que yo. No, 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 gracias a Dios no le ha pasado nada y hasta ahorita aquí anda al pie del cañón. Mi nombre es Irvin Franco Valderas Alcalá. Él se llama Milo. Él es mi compañero. Y somos de Guadalajara, Jalisco, México. Y andamos haciendo una travesía en bicicleta por todo Centroamérica. Y el destino es llegar a Ushuaia, Argentina. Tengo 32 años de edad. Y pues andamos dándole todo para poder alcanzar esta meta y poder conocer lo más que se pueda. Conocer personas, lugares y disfrutar de la vida. Mi papá era marinero y él viajó por todo el mundo. Entonces él siempre me inculcó así como sus viajes. Entonces yo crecí con la idea de viajar algún día. Esa semilla se regó y aquí ya está dando sus frutos. Cuando tienes un sueño y lo vives tú y lo traes en tu mente y lo desarrollas, tú ya estás completamente seguro y estás como más normalizado a la idea de hacer un viaje como estos. Pero cuando lo exteriorizas y se lo platicas a la gente, pues el primer pensamiento es de que estás loco, de que cómo crees, me estás bromeando, cosas así. En el caso de mi mamá fue de que sí se sorprendió porque sabe que yo siempre he sido mochilero y sí se asustó un poco. Dice, ¿cómo crees en bicicleta? ¿Te van a atropellar? ¿Te va a pasar algo? No, pero ya cuando me dio la cara seria, ya me conoce cuando yo tomo una decisión nada más de cambiar de opinión. Entonces no le quedó de otra más que aceptarlo y pues darme su bendición. Ya tengo 16 meses de que salí de mi casa en Guadalajara y pues no tengo el tiempo estimado para llegar a Argentina. Mi preparación previa, pues física, la verdad que no tuve. Más bien fue mental, fue hacerme la idea y créemela yo mismo. Y aún así cuando el día que salí iba diciendo de verdad no me lo podía creer yo que estaba pedaleando hacia el lugar que tantas veces dije que iba a ir. Pero sí yo creo que la preparación fue mental más que física. Yo por ejemplo escuchaba a la gente que viajaba así. Yo decía, estas personas son deportistas de alto rendimiento o tienen bicicletas de alta gama, muy caras, que dije no, no, no. Yo mi idea era errónea en ese aspecto porque pues la mente cuando te propones algo a veces te juegan contra y entonces siempre te vas como que tú poniendo obstáculos. que a la larga yo descubrí que no eran obstáculos sino que eran oportunidades y que se tienen que hacer. Cuando yo conocí a personas que lo lograron yo dije, de aquí soy, lo voy a hacer. Yo cuando salí de México yo decía, en un año llego a Argentina pero al poco tiempo de salir de México con esa prisa no lo estaba disfrutando, entonces dejé de ir sin prisa. Si llegaba a un lugar y me gustaba me quedaba. Entonces ya últimamente es de que ahora sí que lo que tarde. No, no importa, no me interesa. Imagínate, si hubiera seguido con esa mentalidad no hubiera conocido los lugares que he conocido, las personas que he conocido. No me haya tomado el tiempo de hacer amistades porque yendo con prisa pues es de que ah sí, hola, qué tal, cómo estás, ahí nos vemos, adiós. Entonces en realidad no conoces a la persona, no te das el tiempo de conocer el lugar que visitas. Yo siento que de esta manera es lo mejor que me conviene a mí porque no voy así como tan, mi cuerpo no se exige tanto y voy conociendo en realidad un poco de lo que se vive en el lugar y de las personas principalmente. Bueno, pues yo principalmente salí con un poco de ahorro de México pero también hago artesanías o manualidades, hago bicicletas de alambre, hago retratos de mascotas, retratos de personas también, hago postales. Ahora sí que lo que vaya saliendo también he trabajado de muchas cosas en diferentes países, de hecho voluntariados. Entonces pues ahora sí que siempre hay algo que hacer y pues se busca la manera. Cuidado con el Milo, es para, porque a veces suele ser un poco agresivo si no conoce. Ah, pues Milo, pues es un perrito que yo tengo desde que era pequeño y pues nada, siempre ha sido muy apegado a mí y no me hacía la idea de dejarlo en la casa. Entonces, pues yo me lo traje, yo dije, ahí va a sufrirle conmigo. Pero bueno, antes de hacer el viaje empecé a investigar, empecé a conocer varios viajeros y uno de ellos fue también un español que viajaba con mascotas. Entonces yo cuando vi eso dije, claro, sí puedo, porque tenía muchas dudas. Entonces cuando vi que se podía viajar con mascotas, pues no dudé en enseñarlo, en enseñarlo a subir a la caja, que esta caja de atrás, que es donde yo lo traía antes, ahí lo empecé a subir, empecé a pasear por Guadalajara, a que se adaptara y que tuviera la idea de que subiéndose a la bici era para pasear. Entonces, pues ahí le agradó pues y se ha adaptado, te digo, se ha adaptado bastante bien al viaje. Tengo dos cajas, principalmente salí con esta, que es donde traía inicialmente a Milo, pero siempre yo veía por mi espejito que el Milo se desasomaba y se hacía pedazos porque le quería ver al frente. Entonces le diseñé esta caja, que es donde va ahorita. Esta pues tiene como una estructura que se la pongo para protegerla del sol. Tengo una lona que le pongo cuando llueve. Esta mochila la tengo llena de ropa. La del otro lado es para la comida. Yo tengo una estufita que funciona con gas. Entonces ahí tengo mis alimentos. Esta pues es una lona que utilizo para poner mi carpa. En esta bolsa tengo mi carpa y algunas otras cosas, algunos cables del celular, de las lámparas que utilizo. En el otro lado tengo las cosas de dormir, mi sleeping bag, unas sábanas, un colchón inflable. Bueno, ya de aquí me toca llegar a la costa y entrar por la frontera de Perú y hacer costa de Perú y subir en cierta altura a Huaraz y a Caraz, que son la parte de sierra de allá de Perú, donde hay unas lagunas muy bonitas y tengo contemplado visitarlas. Ah, pues a mi jefa, a mis hermanos, que se cuiden mucho y que siempre están un poco preocupados, pero aquí andamos contentos y avanzando lo más que se pueda y tratando de disfrutarlo lo más que se pueda. Pues yo lo único que les puedo decir es que la vida solo hay una y que cuando menos te das cuenta la vida se pasa volando. Entonces es como tirarse un paracaídas, ármate de valor y experimentalo si es lo que quieres, pues y solamente con la constancia y la perseverancia lo puedes lograr. Ah, sí, yo estoy en Instagram como irving-valal y en Facebook como Valal Bike y pues nada, pues ahí si me quieren seguir mi recorrido, pues ahí estamos. Muchas gracias. ¡Gracias! ¡Gracias!